Gracias por su compañía. Comenzamos con Aquí Culturas. En este momento le informamos que la China Morena, la memoria histórica travesti, se presentará este domingo en la Feria Dominical del Prado. En este momento nos habla David Aruquipa. Bueno, soy David Aruquipa, el presidente del colectivo TLGB de Bolivia y en el mes de las diversidades sexuales y genéricas estamos presentando nuevamente la muestra La China Morena, memoria histórica travesti, que es la historia, la recuperación de la memoria de las chinas morenas desde los años 60 hasta los 80 en el Prado de nuestra ciudad de La Paz. Esta muestra ya la hemos presentado en distintos lugares en todo el país y es muy importante que la ciudadanía conozca un poco más de nuestra historia popular, de nuestra memoria popular y obviamente de uno de los personajes más importantes de nuestras fiestas folclóricas como es en La Morena, el personaje de La China Morena. La China Morena es un aporte de la población homosexual, de la población travesti, quienes trajeron esa indumentaria tan importante como es el traje de la minipollera, las botas altas, los corsés y todo aquello. Este domingo estará desde las 9 y media de la mañana en el Prado Cultural, frente al monje Campero, presentando los trajes antiguos de esa época, la muestra fotográfica, también los libros y el video que estarán ahí a disposición de toda la gente que nos hicimos. Un beso de Barbarella a Hugo Banzar Suárez, ¿no? Mucha gente lo conoce. La figura femenina era siempre interpretada por hombres, independientemente de su sexualidad. De ahí, por ejemplo, las chinas supáis, las auténticas, son hombres todavía, son personajes interpretados por hombres, ¿no? Que también se han apropiado un poco nuestros amigos, nuestros compañeros. Y para este fin de semana le tenemos una interesante opción, ya que usted podrá visitar el Museo de Etnografía y Folclor. Así es, el Museo le tiene preparada una exposición de cerámica y tejidos del arte japonés. En este momento, se la presentamos. El Museo exhibe piezas japonesas artesanales. La exposición itinerante presenta 92 obras que fueron elaboradas con técnicas tradicionales. Como parte de las actividades en conmemoración del centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Bolivia. La Embajada del Japón a través de la Fundación Japón y el Museo presentan la exposición itinerante denominada Forma Artesanal, Tradiciones y Técnicas. La exposición itinerante presenta obras artesanales en las que se utilizaron técnicas tradicionales como cerámica, textil, laca, metales, madera, bambú, cristal, papel, entre otros. Los visitantes podrán apreciar la delicadeza y la complejidad de cada pieza, elaboradas por artesanos japoneses. La colección de piezas japonesas artesanales estarán disponibles para el público hasta el próximo martes 13 de mayo. Así que ya lo sabe, usted puede ser parte de esta interesante muestra del arte japonés. También lo invitamos para que esta noche nos acompañe en el patio cultural de Palacio Chico, junto a Carmencita Justiniano, diferentes artistas que llegaron de su trinidad y diferentes partes del Beni. Nos reencontramos en unos minutos.